¿Qué hora? ¿Qué traes, Yadira? ¿Tú aquí? Pues, a luego. ¿Qué? Bueno, ¿ya hay algo para almorzar o qué? Pues, ¿qué? ¿Tú no te habías largado con la filarda? ¿Yo? ¿Pues, qué estás loca o qué tienes? Yo tengo un compromiso con mi ingeniero. Ya parece que le voy a dejar tirar la chamba. Bueno, pues, tráigame algo o qué. Pues, claro. Ahoritita mismo le preparo su almuerzo. Bueno, pero sabroso, ¿eh? Irma! Irma! Irma, ¿qué no me oyes? Aparte de sorda, muda. ¿O ya te volviste a acostar? Aragana. ¿Dónde estará esta condenada, mujer? Ah, ya sé. A lo mejor se fue con el curita echar chisme. Como le encanta al curita el chisme también, ¿eh? Pero hasta aquí llegaste. ¿Qué? Oye, ¿quieres que te ayude con eso? ¡Ay! Verónica, ayúdame. Ayúdame. Eso es lo que quiero, Carla. Nada más que me tienes que decir que te pasa. Es que Pepe me advirtió que me iban a buscar o yo no sé qué. Tranquilízate. Eso le dijo a otras personas también. Ahí está, ahí está. ¿Quién? Ahí está. ¡El del taller! Carla, yo no veo a nadie. Carla, ahí hay unas personas. Yo creo que chocaron o algo y se está juntando la gente. Dígale al papá de Carla que se la lleve con él un tiempo. Pero ¿él qué va a hacer con ella? Tiene muchos compromisos. ¿Cómo va a poder cuidarla? Es una emergencia. Él tiene tanta obligación como usted, señora. Es que si yo no lo hubiera descuidado. Oye, Juan. ¿Sabes qué? ¿Quién sabe qué está pasando allá afuera? ¿Por qué no te asumas a ver? Hay muchísima gente. A mí se parece que hay un pleito. Bueno, ahorita. Señora, no se culpe, pero si gusta, tal vez podamos conseguir una enfermera o un médico que la cuide en el rancho de mis papás. ¿Qué le parece? ¿Sí? ¿Usted me va a decir dónde está Irma? ¿O qué? Tranquilo. ¿Ya le gustó de andar de redentor de estas viejas chismosas? Salme. ¿Eh? ¿Qué se pensó? ¿Que va a le sonar como Demetrio? Conmigo se las van a ver negras. O sale mi mujer. O no respondo de mis actos. Aquí no está Irma. Pero sí sabe dónde está. O me lo dice. O el pueblo se va a tener que conseguir otro curita. Usted puede matarme si quiere. Nadie se lo va a impedir. Dígame, mi padre. Dígame dónde está mi mujer. No soy capaz de cometer una barbaridad. Si lo va a hacer, adelante. No le tengo miedo ni a usted ni a la muerte. Yo ya cumplí. Quédate quieto. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¡Déjalo! Imagínate que cuando llegué me encuentro a este cuantos robándote el carro. Por favor. Chavos, por su mamacita, no me entreguen a la poli. De veras, chavos. Yo soy ley. Yo soy ley. Les puedo ofrecer protección. Chavos, cállate. Cállate, dice. Por su mamacita, no me entreguen a la poli. ¡Me dejes, su feliz ladrón! Señora, vaya y llámelo a la policía, por favor. Por favor, chavos, no me entreguen. Tengo hijos. Dedíquete a callar allá. No te vas a ninguna parte. Me duele. ¿Está bueno? No, no está bueno. Está buenísimo. ¿Y tú y la gildarda? No, pues ya se fue. Pues a poco tú la dejaste ir. ¿Cómo? ¿Y por qué no la iba a dejar ir, o qué? Si era su... Era lo que quería hacer, era su voluntad. ¿Es que no se habían apalabrado? ¿Cómo de qué, o qué? Pues para rejuntarse. Ah, pues... Pues sí, pero pues ahora no se puede. No te hagas, Jacinto. ¿Qué pasa es que tú no quieres una mujer que haya estado con otro hombre? Ay, Adira. Tú sí estás bien... ¿Qué? Pues necesitas aprender. Estás muy burrita para saber lo que cuenta en la vida. Pues qué cuenta. Bueno, ¿qué? ¿Tú te piensas que nomás por ser bonita puedes tenerlo todo en la vida? Ya está, llegó la policía. ¿Pero qué fue lo que pasó? Un señor se quería robar el coche del joven Juan. Ay, pero ¿a poco toda esa gente que estaba ahí quería ayudar a que no se lo robaran o cómo? Pues sí. Pues que a tiempo te asomaste. No, me asomé porque Carla me dijo que había un señor ahí que le quería hacer algo. Pues no sé, acá es que me asomé y ya estaba toda la gente ahí haciendo bolas. Pero no fue la gente la que ayudó. Fue un joven el que detuvo al ladrón. Parece que es amigo del joven Juan. Y se las vio negras porque el ladrón traía un desarmador o algo así. Señora Helen, Verónica. Pásenle. Oye, tenemos que ir a la delegación a levantar un acta. Sí, ahorita que lo limpiemos un poco. Yo creo, sí, yo creo que vamos a pedir algo, alcohol, una acción. No, 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 no creo que sea muy profundo. Emetrio. Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina, ya no me queda nada. Y para vivir la vida. ¿Y no te piensas que una mujer buena vale más que cualquiera? ¿Aunque ya tenga hijos? Pues aunque los tenga. Eso quiere decir que también le puede dar uno a los propios, ¿qué no? Pues sí, pero qué estorbo los del otro, ¿no? No, Yadira, no. Todos los niños son buenos. Y necesitan cariño. ¿Ellos qué culpa tienen de perder a su padre o a su madre? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué tienes, Yadira? Pues es que yo los trabí a los dos. Toda la gente me hizo sentir que yo ya no valía nada. Y lo único que cuente es el dinero. Que es alguien que te proteja más que te pegue. Pobre de la gente que piensa así, ¿no? Pero ya, ya párale, ya. Ya, ya párale. ¿Qué te pasó? Pues el tipo traía un desarmador y... ¿Qué tipo? Voy a traer todo para... No, señora, la verdad, no creo que sea muy profundo. Yo creo que sí lavamos el brazo. Vamos al baño para que te cure. A ver, con permiso. Pásale. ¿Pero quién fue o qué te lo pasó? ¿Qué tipo que estaba en el asunto? ¿Qué sabe? ¿A lo mejor es que no? Oiga, doctor, ¿pues qué trae? Tú no te metas, mi león. ¡Dígamelo! A mí se me hace que usted no jura ni un pulque. ¡Ya, déjelo en paz! ¿Qué piensas hacer tú? ¿Qué piensas hacer? ¡No le hagas daño! ¡Él no tiene nada que ver en esto! Salí rápido porque me tengo que ir a trabajar. Oye, ¿qué puedo confiar en ti? Pues... No te queda de otra. A ver, pues... ¿Te arde? Un poquito. A ver... ¡Pasito, pasito! Oye, oye, oye... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me estás haciendo? Con eso se está... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Au, au! Oye, gracias por haber evitado que le robaran su carro a Juan, ¿eh? ¿Lo dices por Juan o por el carro? Pues por Juan, obviamente. El carro se lo puede volver a comprar. ¡Uy, uy, uy! Oye, ¿y qué no te importa que yo también? ¿Ya no estuve en peligro? Ay, mira, una cosa es que ya no te quiera. No, ay, no. ¿Por qué le está...? ¡Ay, au! ¡Au! ¡Sóplale, hombre! Y otra cosa es que yo quiera que algo te pase. ¿Será porque todavía... Porque todavía me quieres y me tienes cariño? ¡Qué vanidoso eres hoy! ¡Qué vanidoso eres hoy! No más por tu soberbia, no más por tu soberbia, no das explicaciones, encima me contenas, sin escuchar razones, sin terminar conmigo. Ya no venías pensando, déjame estar contigo, aunque no esté a tu lado.